Todos los síndicos que han pasado por aquí, lo han dejado, lo quitan y vuelven y lo ponen. Pero se ha llegado a una situación que ahora, lo han quitado definitivamente, lo llevaron, se tiraron a la una de la madrugada y bajaron todo. Se lo llevaron. Cosa que nunca se había visto, porque el sustento de esos muchachos, la comida, hacen lío, hacen lío para comprar, ajoar en su casa. La comida de mantener sus hijos y todo. Entonces este síndico que llegó nuevo, que nosotros de que lo pusimos pensando que iba a hacer un trabajo más o menos, y lo que lo está haciendo es peor. ¿Cuál es su nombre, Mirón? Basilo del Monte. Basilo del Monte, gracias a los Basilios. Basilios, pero este hombre ni siquiera recoge la basura. Bueno, a veces hay situaciones que ahí la recoge, pero qué pasa, a veces hay meses que dura tiempo y tiempo que no la recoge. Porque yo no sé qué están haciendo con el presupuesto que está entrando en el ayuntamiento. Lo está tratando más últimamente, más y más, de verdad. Nosotros lo pusimos ahí, pero como dice que el Frente Amplio, como él lo dijo, pues ahí lo tiene y ya. Yo voy a salir a la casa. Gracias. Hermano, cuéntame cuál es la situación por la que están atravesando ustedes desde la madrugada del lunes, que me cuentan que le llevaron los tinacos, unos a los fichajes. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cuál es la situación que está sucediendo aquí con ustedes, los jóvenes que se dedican a lavar carlos? Bueno, en realidad, en realidad, en realidad, yo no sé cuál es el interés que tiene el síndico actual por el faro, que no sale ni de ahí, ni de ahí. Y habiendo prioridades, él coge esta como primero, quitar a los lavadores, creando un caos, creando más basura y creando un desorden. Él tiene que saber que en estos lavaderos hay muchos jóvenes que, al igual que yo, pensábamos cosas malas y estábamos en malos pasos en la calle. Y gracias a que nosotros encontramos nuestro sustento de nuestra comida, lavando carros, nos hemos apartado de la calle. Pero como él lo que quiere delincuencia es, viene de madrugada y nos lleva los tinacos, tinacos que nos costó nuestro dinero, nuestro sudor. Él sabe que las personas que ocupamos espacios públicos, estamos claros que estamos ocupando un espacio público, pero nosotros, con más de 10 años, en el lavadero lo que nos sale es una reubicación o un trabajo, lo cual él no nos lo da. No nos dan un trabajo, no nos reubican y nos tiran para la calle en plena cuarentena. ¿Qué es lo que él está creando? Un caos. Que nosotros de esta huelga, porque sabe que el inicio de una huelga es una guerra, esto sigue y sigue y sigue, y vienen sin la prensa a hacer un daño de esa magnitud. Mira, desde aquí la Fuerza Armada, ellos se compartieron, tenían planeado, vinieron limpiando y tú ves esa basura que está ahí. Esa es la basura que él deja aquí, que no recoge basura. Por eso la calle está llena de basura, porque es la que él deja. Eso él lo planeó, tanto así, que vinieron de aquí a limpiar y mira cómo dejaron los grumos de basura para cuando se armara la huelga, porque ellos sabían que esto venía. Si ellos prácticamente hacían lo que hicieron. ¿Ellos le notificaron a usted en algún momento que esto iba a pasar? No, cuando él vino, él vino, cuando estaban limpiando y estaban mirando toda la zona. Le preguntamos, le dijimos, ¿y nosotros lavadores qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a mover? No, tranquilos ustedes, porque ya tenía lo de él planeado. ¿Me está entendiendo? Entonces, por este medio, por este medio, yo quiero pedirle al país entero, al presidente y decirle a ese síndico que fuimos nosotros que lo pusimos ahí y que no tiene chance. Todo el que ha venido se ha ido por inventar con nosotros los del Parque del Este, los lavadores, porque sabemos que esos son intereses particulares de los Caluaz y del síndico Manuel Jiménez, porque ninguno había hecho tan catástrofe como la que hizo eso. Sin algo nuevo, sin algo bueno, llévaselo. ¿Por qué razón? Tú me dices que ustedes estarían dispuestos a una reubicación. Exactamente, al diálogo, a una reubicación, porque lo que queremos es trabajar. No hacer ese desorden que nos afecta a nosotros mismos, pero no nos dejan otra opción. Y que sepa una cosa, que esto no es tres días, ni dos días, porque nosotros comemos todos los días. Hasta que no haya una respuesta, hay candela, se lo puedo decir. Hay candela, aunque nos pasigüemos tres días, aunque duremos tres días. Se la vamos a dar sorpresiva como ellos lo quisieron ellos. Esos abusadores, en plena cuarentena, como está el país, que no hay trabajo, no hay nada, venían quitando nuestro único sustento. Es mejor que nos agribillen a tiro, que van a llegar a eso, van a llegar a matarnos a tiro. ¿Tú sabes por qué no están los otros lavadores aquí? Sí, porque hay lavadores por ahí que le dieron carrera y hasta se cayeron defendiéndolo de ellos. Son tan hipócritas que a algunos les devolvieron los tinacos y a otros les dijeron que vayan por allá a buscar una cosita, como que son nada más ellos que lavan. Aquí hay cuatro barrios que se mantienen de aquí, de estos lavaderos, y van a tener problemas. O nos reubican, o nos dan trabajo, o es candela. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Robin, el mercenario, el altista, el que canta, que también le dice, anuncio al gobierno y ni esa gente, nadie, se ha dado condolido de nosotros. Y los que vienen, ¿me está entendiendo? Déjalo ahí. Que ellos saben, el que me quiera conocer sabe que mi lavadero está en la esquina ahí. Ahora yo quiero que tú veas la basura, mira para allí. Eso no fuimos nosotros que lo tiramos allí, mira para allí, enfoca eso ahí. Esa basura que está allí no fuimos nosotros. Las que están ahí abajo no fuimos nosotros que la tiramos. Y la mayoría de las pilas que ustedes ven ahí fueron ellos que las dejaron. Compalmar esto y decir que se está haciendo vaina. Nosotros que nos notificaron que nos iban a quitar. Cumplimos con el sanamiento de la zona, con limpiar nuestra área. Oye, te pidiéndole funda a ellos mismos, ayudándolos a ellos mismos a limpiar. Y mira después la sorpresa que nos dan. Robin, contado. Manuel Jiménez, con todo el respeto que usted se merece, si usted está al lado de su esposa, hágamele la pregunta, que qué se siente cuando ella pica una cebolla. Pregúntale que si ella bota lágrima. Así mismo está la ciudadanía. Tenemos un toque de queda que nos tiene ateado. No ha terminado el toque de queda. Y ustedes vienen y no hacen eso. Yo sé que ustedes no quieren saber de los pobres cuando ustedes llegan a ese nivel. Pero bájenle algo. Porque nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Esto aquí era una selva. Aquí se atracaba. Aquí se robaba. Aquí aparecen sacos de muertos en el Faro a Colón. ¿Y usted sabe por qué está tranquilo? Porque los lavadores están ahí. No coja presión de Caluá. Nosotros no lo estábamos pagando impuestos, pero nosotros no estamos haciéndole daño a nadie. No coja presión de Caluá. El que te subió ahí fuimos nosotros. Acuérdate que cuando tú necesitabas el voto, tú viniste sumiso aquí a buscarlo. Y nosotros fue que te subimos. Y te podemos bajar también. Que no se te olvide. ¿Oíste? Acuérdate del cañero. El cañero no duró mucho. No fue por su color ni por nada. Fue que no supo el ministrarse. Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece. Me gustaría que usted vea lo que está pasando aquí en Santo Domingo Este. Es una injusticia. Usted quiere hacerlo bien, pero los que están al lado suyo lo están adañando. Y así no se trabaja. Realmente, aquí lo que hay es mucha juventud desempleado. Y cuando usted agarra y le grita un muchacho hambre en la casa. Y usted no tiene de qué trabajar. Ni de qué buscarse el sustento. ¿Usted sabe qué es lo que usted va a hacer? ¿Usted va a salir a maquinar lo malo? ¿Por qué es que un muchacho no entiende que no hay? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Jairo. Jairo. Déjalo hasta ahí. No, pero dame un apellido. El que tú me de, yo te pongo. Jairo, ya. No, es que tiene que dar un apellido. Pero ya tú tienes todo en mí. Hermanos, tú me cuentas que ustedes tenían un tiempo ya negociando con la alcaldía. Una posible reubicación, una solución a esta situación. Háblame sobre eso. Teníamos ya tres meses negociación con la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Porque le habían enviado anteriormente uno memorando a los lavadores de que tenían que reubicarse del área. Luego acordamos que eso sirve de un plazo para ver cómo ellos se reubicaban. El mismo ayuntamiento prometió reubicarlo. Luego el ayuntamiento agarró y traicionó esa negociación y actuó de forma impulsiva. Vino el domingo a las dos de la mañana con guardia, policía y se llevó todos los tinacos. Cuando una persona tiene una negociación abierta con un equipo, no puede traicionar. Tiene que cerrar la negociación primero. O decir si se puede reubicar o no. O decir ya no hay plazo. Vamos a quitarlo a todos. Pero no actuar de esa manera. Hermanos, ¿aproximadamente cuántas familias viven de esa actividad por aquí? Bueno, yo les puedo informar que son 74 puestos. Venga, no digas. ¿Qué es eso? No digas. No, no, no. Yo me voy. 74 puestos hay en esa avenida de Estados Unidos. Solamente en esa avenida. Desde el Pensador hasta los Tres Ojos. Hay 74 puestos de lavar. 74 máquinas. Y cada uno de esos puestos tiene 6 y 8 lavadores. Hay un promedio de 700 lavadores. En esa sola avenida, en Estados Unidos solamente. Que de ahí están dependiendo 700 familias. Porque es muy raro que en un puestos hayan de que dos hermanos o dos primos. Ninguno son familia. Imagínense que de ahí están dependiendo 700 familias. Esta persona la quitan de ahí. Y lo que se va al maquillen, en Los Mamelles, Villaduarte, Maquiter y Lisabelita va a ser insoportable. Esas son las personas que le dan vida a esa avenida. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Capellán. ¿Capellán el nombre? Mélido Capellán. Mélido Capellán. ¿Tú me dijiste que tú tienes... ¿Tú propones como dirigente comunitario? Yo soy presidente de la Juventud de Santísimo Domingo Este. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. ...de aquí del lavadero, por favor. Que la manera que usted actuó era imposible, porque nosotros nunca usted nos dio la cara. Y siempre mandaba, mandaba. Y hoy en día no he dado la cara para ninguno de los lavadores. Nosotros somos padres de familia que mantenemos sacos de muchachos de ahí. Y ya que nosotros estamos reubicados ahí arriba, por favor, trate lo que usted va a hacer con nosotros. Por favor, le vamos a dar dos días más. La huelga está pacífica por los jefes, los policías que están ahí, que por lo menos no quieren esa huelga así, porque esperándole a usted que nos dé la cara, por favor. Diga qué nos va a hacer con nosotros, si nos va a poner un puesto, lo que sea. Porque nosotros estamos muy bien con usted ahí, pero lo ayudamos a votar por usted. Y no ha dado la espalda, Manuel Jiménez, por favor. ¿Qué usted quiere que hagamos, díganos? Pues yo tengo seis muchachos que mantenemos, y es del lavadero. Porque yo antes era de la calle, me recogí, y tengo diez años ahí lavando. ¿Qué usted va a hacer conmigo, díganme? Porque yo no tengo, antes de echarle mano, ni estoy en casa, ni allá, ni en ningún lado. Entonces, usted tiene que ayudarnos, por favor. Mi nombre es Rubén Darío Félix. Rubén Darío, gracias. Claro. ¿Ustedes están dispuestos a que nos ubiquen? En cualquier lado, que él se sienta cómodo, no nosotros, él, que se sienta cómodo. Porque nosotros nosotros que tenemos eso ahí, que ahí no se atraca, ni se vende droga, ni se roba a ninguna hora. Porque nosotros mantenemos eso bien limpio. Y nosotros los camiones de agua los compramos nosotros, él. Que ni nos lo dan. Por favor, Manuel Jiménez, díganos lo que usted quiere que hagamos mañana. Denos la cara, por favor. Denos la cara. O busquen un empleo a todito, porque nosotros vamos a ir para allá. ¿Qué usted sabe? Y lo que necesitamos es que estos muchachos le busquen cómo trabajar, porque es que la delincuencia entonces se va a multiplicar. Nosotros necesitamos que le busquen trabajo a esos muchachos, porque si lo van a quitar así, radicalmente, eso es un abuso. Esos muchachos necesitan buscarse su comida, porque si no trabajan, entonces la delincuencia se va a incrementar. ¿Vamos a tirar a la calle entonces? Claro, excelentemente. Ellos me tratan con mucho cariño, con mucho respeto. Me cuidan lo mío, me lavan mi carro bien. Esos muchachos no tienen problema ahí. Inclusive eso se ha arreglado después de que ellos están ahí. Y nosotros votamos por Manuel Jiménez. Y ayudamos a Manuel Jiménez para ponerlo ahí. Y es lo que ha hecho todo lo contrario. Lo que ha hecho es que ha abusado de los ciudadanos. Eso es un abuso. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Julio Matos. Gracias, Julio, hermano. Ok. Gracias.